Bienvenidos a Ella Dice ¿Qué significaba algún objeto, algún lugar o una situación? Es por eso que hoy te presentamos en Ella Dice 8 teorías sobre series y películas que los fans han difundido y que incluso son mucho mejores que la trama original. 1. Harry Potter La teoría, Neville Longbottom es el elegido y no Harry Potter. Según la famosa profecía de Sybil Trelawney, el elegido, quien tendría la capacidad de vencer a Lord Voldemort, nacería a finales de julio. Sin embargo, aunque Harry nació en ese mes, también otro de sus compañeros de Hogwarts, Neville, por lo que algunos fans suponen que Voldemort eligió al hijo de James y Lily para su pelea personal, pero cualquiera de los dos podrían ser el elegido. Solo piénsalo, ambos chicos son hijos de miembros de la Orden del Fénix que tuvieron un destino trágico. Y si el verdadero elegido realmente era Longbottom... 2. El gran truco La teoría, realmente solo hay un método para hacer el truco. En la cinta El gran truco, la batalla entre Robert Engure y Alfred Borden, dos magos teatrales rivales, se salda con dos formas muy distintas de conseguir el mismo truco. Sin embargo, esta teoría sugiere que en realidad la máquina de Tesla nunca funcionó, así que la única forma de llevar a cabo el enigmático truco es con un doble. La idea se sustenta en que vemos a un Engure ahogado solo hasta la noche final, justo cuando sabe que Borden se infiltrará para investigarlo, lo que significa que le pone una trampa. Así que solo le hace creer que la máquina funciona. 3. Los Simpsons La teoría, todo lo que vemos en Los Simpsons, es producto de la imaginación de Homero. Esta teoría se basa en un capítulo emitido hace 24 años, en donde Homero conoce a Dios y le pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? A lo que éste le contesta, Lo descubrirás cuando mueras. Homero impaciente le replica, No puedo esperar tanto tiempo. Y Dios le termina diciendo, ¿No puedes esperar seis meses? Casualmente, luego de exactamente seis meses de este episodio, una cerveza le explota a Homero, por lo que es llevado de emergencia a un hospital. Sorpresivamente estando ahí, una máquina expendedora se precipita sobre su cabeza, lo que provoca que Homero entre en coma. Según dicen, desde ese momento hasta el día de hoy, todo lo que ha sucedido en los episodios son sueños de Homero, lo que explicaría por qué Elisa, Bart y Maggie nunca crecen. Además, si eres curioso, podrás notar que desde ese punto, las historias de la familia pasaron de ser reales a fantásticas y difíciles de creer. La teoría, el hijo de Jenny, no es realmente hijo de Forrest. Todos los que hayan visto esta exitosísima cinta protagonizada por Tom Hanks, recordarán que al final, Jenny, el eterno amor de Forrest, le presenta a su presunto hijo. Y aquí es donde entra esta teoría, ya que los fanáticos aseguran que el bebé fue concebido en una etapa de la vida de Jenny, en la que era, pues, una chica muy liberal, así que su pequeño podría ser hijo de cualquiera. Pero Jenny le dice a Forrest que él es el padre porque sabe que es un buen hombre, que cuidará bien del niño cuando ella ya no esté. 5. E.T. La teoría. E.T. es una secuela de la Guerra de los Mundos. Ya sabes que por la época en la que estas cintas se estrenaron, el mundo estaba todo loco, así que a alguien se le ocurrió que E.T., el extraterrestre, era un espía que había sido enviado a la Tierra para comprobar si el planeta podía ser invadido. Así que, luego de que Elliot le ayudó a regresar a su mundo, el extraterrestre pasó 20 años preparándose para luego venir a arrasar con todo. 6. El inspector Gadget. La teoría. El verdadero inspector Gadget es el Dr. Gang. Te va a parecer súper lunático, pero algunos usuarios creen que en esta caricatura el inspector Gadget tuvo un trágico accidente, tras lo cual se le dio por muerto. Sin embargo, como aún lo necesitaban, sus compañeros decidieron crear un robot con su forma, a la que le agregaron diferentes artilugios para que enfrentara a los maleantes. No obstante, el verdadero inspector no había fallecido, así que, cuando recobró la conciencia y descubrió que lo habían suplantado, decidió vengarse, adoptando una nueva identidad, la del Dr. Gang, a través de la cual, hace hasta lo imposible para destruir al falso Gadget. Así que esta es la razón por la que el Gadget que vemos es tan torpe, y por la que, misteriosamente, nunca podemos verle el rostro al villano. 7. Perdidos La teoría. Todos murieron en el accidente inicial, y sus cerebros fueron conservados en hielo. Cuando una de las series más exitosas de todos los tiempos finalizó, dio mucho de qué hablar. Entre los fanáticos que de plano no le entendieron al final, y los que le dieron sentido con toda clase de teorías extravagantes. Una de las más populares afirmaba que los pasajeros del vuelo Oceanic murieron desde el primer episodio, y que sus cerebros fueron rescatados e implantados en clones que viajaron a la isla. 8. El origen. La teoría. Cop logró salir del mundo de los sueños. Otro final en el que Nolan definitivamente nos dejó frustrados es en el de esta cinta. Cuando vimos la famosa peonza girando al final, todos dijimos, ¿qué? ¿qué? ¿qué significa? ¿Dicaprio está despierto o está soñando? Aunque realmente importa muy poco, pues para ese momento Cop ya ha decidido que quiere que esa sea su realidad, para los que realmente aún se sienten intrigados, Nolan escondió una pista que puede resultar muy reveladora. Si pusiste atención, habrás notado que el personaje de DiCaprio tiene otro tótem, su anillo de bodas, el cual sólo utiliza en el mundo de los sueños donde está obsesionado con su esposa muerta y en la escena final no la lleva puesta, de manera que podemos interpretar que sí estaba despierto y por ende Inception tiene un final feliz. Ahora cuéntanos, ¿qué te parecieron? ¿Te gustaron estas teorías? Existen muchísimas otras súper interesantes, así que si quieres que hagamos otro top para hablar de ellas, dinoslo en los comentarios. Gracias a Silvia Álvarez, Ashley Kelly Mata Correa, Papi Diego XD, Angie López y a Andrea Celeste Rojas Orbe por comentar nuestro video Top 10 videos virales que hicieron llorar a todo el mundo en internet. No olvides suscribirte para recibir más videos como este. ¡Eres genial! Un abrazo apretado de tu amiga Liz. ¡Bye!